El planeta nos pidió un pequeño favor. Nos pidió cambiar de libreto. Hoy nuestro llamado fue en nuestra casa y el soundcheck en la regadera. Nuestro cambio rápido fue quitarnos la pijama y la tercera llamada la hicimos por una aplicación. Pero el show debe continuar y como jóvenes actores tenemos un mensaje que dar. Aunque hoy los telones estén cerrados y las butacas vacías, sabemos que la magia del teatro sigue viva. Que todavía tenemos muchas historias que contar, que la gente canta emocional desde su balcón. Que alrededor del mundo la música aparece cuando faltan las palabras y sobran sentimientos. Que los pasos de baile le están alegrando el día a alguien y el arte late en los corazones más fuerte que nunca. Hoy más que nunca estamos seguros de que... Este es el gran ciclo vital que nos une a todos y se asombrarán de que estemos tan unidos. Y mientras el pueblo canta su canción, nada lo puede tener. Que todo está bien y volveremos a desafiar la gravedad. Vas a ver que pase lo que pase, sale el sol mañana. Un día más, los días pronto pasarán. Y volveremos a medir 525.600 minutos en amor. Y con toda la fuerza volveremos a reír. Y con todas las ganas volveremos a vivir. Hoy esos teatros que llamamos hogar no abrieron, pero su magia sigue entrando a los hogares para detener al mundo. Y cuando sea momento de volver a encender las luces, abrir telones y salir al escenario... Esperamos ver las butacas de nuestro hogar llenas, celebrando con aplausos el arte que mantuvo vibrando al mundo. Mientras tanto, sigamos soñando, experimentando y cantando juntos. ¡Feliz Día del Teatro! ¡Feliz Día del Teatro!